¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a The Valley Culture Podcast. Estamos muy contentos que nos hayas sintonizado otro viernes más, otro día más. Espero que se encuentres bien, estés a punto de disfrutar tu fin de semana. Y pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Como pueden ver, estamos en una locación de ¿Qué están haciendo ahí estos muchachos? Pero tenemos una sorpresa muy especial para cada uno de ustedes. Pero no sin antes comenzar dándole gracias a nuestros patrocinadores de este episodio. Muchas, muchas gracias a estas empresas que confían en este trabajo, que apoyan este trabajo. Creo que si miraron un reel en los últimos días, ahí miraron todo lo que tenemos que hacer para poder hacer esto. Y pues muchas gracias porque es para ustedes, es para El Valle Imperial y pues ustedes hacen esto posible. Primero quiero dar gracias a nuestro primer patrocinador, Edward Morales de Rise Credit Solution. Edward, muchas gracias por tu patrocinio. Y lo que hacen en Rise Credit Solution es que te ayudan con tu crédito. Básicamente puedes ir con ellos, cualquier situación de crédito que tengas, puedes ir con ellos. Ellos te van a poder asistir. Puedes llamarlos al 760-239-9290. Puedes mandar un correo electrónico a info.goricecredit.com O puedes visitar su página en www.goricecredit.com Ahí puedes meterte, te van a dar toda la información, ellos te van a ayudar. Y cualquier duda o pregunta sobre tu crédito, ellos te van a poder asistir y te van a poder ayudar a subir esos puntitos de crédito. También queremos dar gracias a nuestro siguiente patrocinador, Nanas Kitchen. Como siempre, Nanas Kitchen, muchas gracias. Yo creo que cada uno de ustedes ya lo conocen. Y tenemos aquí en la mesita unas deliciosas chilaquile box. Híjole, la verdad que 100% recomendable. Así que vayan con Nanas Kitchen, llámenle a los números que están apareciendo en la pantalla. Y no olvides suscribirte, darle like para que mires cada uno de los siguientes videos. Y pues, sin más preámbulos, voy a dar la bienvenida a nuestro invitado, manager de Imperial Valleys Volkswagen, Luis Otelos. Luis, muchas gracias. Buenos días, gracias a ti por el espacio. Gracias por aceptar la invitación. Fíjate que me acuerdo que desde los primeros, cuando empezó el proyecto, te comenté. ¿Te acuerdas que te comenté? Oye, queremos hacer un proyecto así y todo. Y Luis de Volada me dijo, apúntame, yo voy a estar ahí. Y la verdad que muchas gracias y pues lo prometido es deuda. Y pues ya estamos aquí en este lugar. Pues te doy una vez más la bienvenida a este espacio, a este tiempo. Y pues muchas gracias, Luis, por aceptar la invitación. A ti, gracias. Gracias por el espacio, Urián. Oye. Ya me siento a la familia. Sí, sí eres. La verdad que, pues tú nos ayudaste mucho al principio cuando estábamos empezando. La verdad que... Nos ayudamos. Sí, nos ayudamos. Tú también me ayudaste. Yo creo que nosotros creemos mucho en que Dios pone personas así en el camino que son claves. Pues, y la verdad yo creo que tú eres una de ellas y te agradezco mucho porque, para los que no saben y los que han mirado ahí nuestros videos y el portafolio y todo, pues tenemos muchos videos de ustedes, ¿no? Claro. Y mucha gente me pregunta quién te los hace, ¿no? Sí. Ahí va la palabra. Ahí va poquito a poquito, pero pues gracias y ahora estás aquí apoyándonos con este proyecto. Y pues quería preguntarte, Luis, este, primero que la gente te conozca, pues ya anunciamos que eres manager de aquí, general manager, ¿no? Sí, correcto. De aquí de Imperial Valley Volkswagen, un dealership aquí en el Valle Imperial, que es de dueños locales, ¿verdad? Correcto. Mike Morris, aquí totalmente local, aquí vive Imperial a dos cuadras. Sí. Sí, sí, sí. Él es de aquí y gente de aquí en el Valle Imperial, que es, pues se llama The Valley Culture Park, que es el programa. Correcto. Este, entonces, pero platicame un poquito de ti, Luis, ¿de dónde eres? ¿Eres de aquí en el Valle Imperial de Mexicali? Este, a ver, ¿qué me puedes platicar de ti? Nací en Mexicali, nací en Mexicali, Urián, y hice toda mi primaria en Mexicali, mi secundaria, y la prepa la empecé y me atoré poquito, ¿no? Sí. Fui a la escuela Cuauhtémoc, fue mi primaria todos los seis años, totalmente local de Mexicali, no hablábamos inglés, ya te la sabes, todavía nos falla, pero ahí va. Oye, y si tomábamos clases, la reproba. Sí, sí, ahí va, exacto, o te la pinteabas y ahí andabas batallando después, y pues pasan cosas familiares, mi papá fallece, mi mamá por ahí no puede muy bien con nosotros, y un tío toma la iniciativa de echarnos la mano y me voy a vivir con él a Los Ángeles. Y lo primero que pensé, nunca se me va a olvidar, es, uy, pues, Disneylandia, ¿no? Porque ya en la primaria y en la secundaria fui un par de veces ahí a Disneylandia, ¿no? Entonces, es ese concepto de que todo bien bonito y todo bien fácil, bien mágico, y me fui a vivir con él y me inscriben en una escuela, primero muy cerca de una zona muy peligrosa de Los Ángeles, ¿no? Pues, sin vergüenza te digo que hubo un par de noches que lloré, que sentí que se oían los balazos, los helicópteros. Y luego me cambió de escuela y, pues, empezamos la vida de Estados Unidos, ¿no? De echarle ganas de irme en bicicleta cuando acá en Mexicali era un flojo de primera, ¿no? Y empezarle a echar ganas, ¿no? Y aprender y me ayudó que mis primas no hablaban español, entonces, como que lo empecé a aprender un poco rápido y, pues, terminamos la prepa por fin y vuelvo al Valle en el 2004, quiero pensar. Porque me casé, mis hijos estaban creciendo sin primos alrededor, toda mi familia está acá en Mexicali, entonces, me caso con alguien de Mexicali y me traen otra vez acá para caser, y vengo y pido trabajo a lo que era el Valley Imports, Kia y Mitsubishi, y así vuelvo al Valle en el 2004. Se me cae, él era la que estaba ahí por la Main Street, ¿no? En una esquina. Correcto, ahí me lo. Tienes un dólar, tienes trabajo, hay gente que se va a acordar de ese comercial también. Y, pues, nos fue muy bien, empezamos a tener éxito ahí en las ventas, entré como vendedor y ahí empezó lo de las ventas, ¿no? Pero esa es más o menos mi historia, soy mexicalense, pero ya me siento del Valle Imperial, aquí Imperial me ayudó a criar a mis hijos, ¿no? Toda la comunidad, aquí fueron a la escuela en la ciudad de Imperial, ¿no? Entonces, somos ya de acá del Valle, pero somos de Mexicali también, ¿no? Sí. Oye, definitivamente, fíjate, muchos de nuestros invitados, a la mayoría tienen una historia muy similar, ¿no? En el que se fueron hacia grande, pero yo me puedo imaginar, o sea, tú creciendo en Mexicali, en aquel tiempo todavía era todo más local, ¿no? Sí, conocías casi a todas. Conocías a mucha gente, te topabas a todo mundo en las tiendas y en la Cachanilla y todo eso. Sí, sí, las Amelis. Vienen deudados todos. Sí, todos. O la Western Arrow. Ah, sí, sí, la Western Arrow. Mi primera televisión, ahí la compré. Ahí la compraste. Oye, todos tenemos una historia, la verdad, aquí, los que crecimos, pues, en esta área, y yo también crecí en esta área, toda mi vida he vivido, pues, aquí, nací en Mexicali, pero siempre cruzando para acá, mis primos vivían, unos primos que vivían acá de este lado, pero no me imagino cómo haber sido, o sea, dices, cambiarte a una ciudad, o sea, gigantesca. Sí, sí, sí. O sea, que, pues, uno esperaba, lo que dices, tenías en tu mente Disneylandia, todas estas cosas bonitas que miras en las películas y todo eso. Y no era así, ¿no? Pero tampoco nos quejamos, pero sí fue difícil el paso, el paso de llegar a un salón donde no nomás no hay gente de Mexicali, hay bien poquitos de México y hay de todas partes del mundo y nadie nos entendemos, todos estamos en ese salón para aprender inglés, pues, pues sí fue un challenge, pero padre, ¿no? Acá tengo buenos recuerdos, cosas muy curadas, me gustaría contarte una anécdota que nos pusieron a hacer un ensayo de el mejor día de tu vida, ¿no? Entonces, varias personas de diferentes países, no voy a decir nombres ni nada, pues nos tocó escribir qué considerabas en inglés por tu primer ensayo, ¿no? Sí, híjole. ¿Qué considerabas que contaras tu día más feliz de la vida? Y, pues, ahí va. Y le llega una persona y la persona empieza el ensayo diciendo, the happiest day of my life is when the potato came to my country. Y todos, pues, the potato came to my country. Ya después supimos que se refería al papa, en vez del pope, dijo de potato, pero esas eran las curadas de ese salón, pues, ¿no? Ya te imaginarás, ¿no? No, pues, imagínate, ¿no? Oye, pero yo creo que, bueno, puedo relacionarme con esas historias porque, bueno, allá era, o sea, eran idiomas, ¿de qué idiomas o de qué países venían, por ejemplo? Yo tenía, tenía, hacía a mi alrededor simplemente, tenía enfrente de mí a una niña coreana, de Corea del Sur, a varios salvadoreños, atrás, a un lado, mucha gente también de, no me acuerdo exactamente el país, pero definitivamente era de Europa del este, norte, ¿no? Sí, lo viste. Ajá, y también, también del sur había una compañera de Bolivia, argentinos, de México habíamos muchos, había gente de Michoacán, del DF, yo representaba ahí a Mexicali, y pues sí, sí, de todo, ¿no? De todo. Un choque cultural, así. Correcto, correcto. Oye, bueno. Nuestra maestra era nacida en China, era una maestra china. No. Miss Hu. Muy, 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 muy buena persona. Oye, yo, digo, yo pasé una experiencia similar, yo también después de la, de la, de la secundaria, venimos para acá, para Estados Unidos, y estuve ahí en la Centro, y pues también teníamos una clase, sí, ¿no? Pues para aprender inglés. ESL. Ajá, el ESL, aquí le decían, el ELD le decían. ELD. Y este, y me acuerdo que, pues, pero pues éramos puros de Mexicali, o sea, era bien sencillo, ¿no? Era, o sea, todos éramos paisanos, pues, y allá, pues, o sea, las cosas que, o sea, como te decía, el choque cultural, todas esas cosas, este, yo creo que te, también, las cosas y las experiencias en la vida te van formando y te van haciendo una persona así como que, hay cosas que, que, que te hacen trigger algo, o que, o que te mandan por un cierto caminito, yo creo que definitivamente eso fue una experiencia. Sí, sí. De, no sé qué tan abierto, por ejemplo, seas en, en. Todo, culturalmente, culturalmente, de todo. Sí, de todo, eso, eso está curado. Pero sí, le, le, le cuento, le comento a mis hijos, esas cosas que hoy puedes ver como difíciles o muy difíciles son los que, lo que crean carácter, pues, crean carácter y, pues, tienes que sacar adelante la clase, el día, la comunicación. Son, se oye sencillo, pero no, no se podía comunicar cosas más específicas. Pues, lo básico, pues, hasta con señas, ¿no? Sí, 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 pero, 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 ajá, ya tener una plática de, vamos a hacer, vamos a organizar la fiesta de Thanksgiving y ponte de acuerdo con la muchacha coreana que no habla español y el inglés de ella también es igual que el mío y, pues, ahí estamos como haciendo dibujitos y muy, muy al principio, ¿no? Ya después, pues, vas aprendiendo, ¿no? Y cada quien fuera. Te comunicas, exacto, encuentras la manera. Oye, y en aquel tiempo que, por ejemplo, no existía, ahorita agarras el Google Translate y le pones ahí y le, ya hablas con la persona, ¿verdad? Nací en el 72, no, no, no tuve celular como hasta el, hasta tarde en los noventas, ¿eh? No creas que. No, y fíjate, y aún, y fíjate, aún así siento que es un poquito difícil. Me tocó, yo trabajaba en un banco y me tocó, por ejemplo, atender parejas que no, no se entendía. O sea, uno no hablaba español, uno no hablaba inglés, pero andaban, andaban de pareja, ¿verdad? Sí, sí. Y estaba bien chistoso porque se comunicaban por Google Translate y estaba bien curada porque tenía a los dos. A uno le hablaba en español, a uno le hablaba en inglés, pero pues, y entre ellos no se entendían, o sea, se hablaban con el celular. Ahora, no, pues en aquel tiempo, olvídate. Ni eso, ni eso. Dibujitos. Dibujitos. Un pavo, ¿no? Oh, y como a la tercera. Oh, y ella decía la palabra en coreano y tú, pues, ¿qué está diciendo? Pues sí, eso, eso, ajá, esto, eso. Oye, dibujabas acá un horno, ¿no? Y el pavo adentro. El pavo adentro, sí, exacto. Ay, qué curada, qué curada, pero qué suave. Porque pues, ahora sí que te impulsó, eso te, como dices, que te impulsó a tener que aprender el idioma. Más rápido. Más rápido, ¿no? Sí. Aquí, la verdad, baqueteábamos mucho. Porque cruzas y ya estás en tu zona de confort, ¿no? Sí, estás en tu zona de confort y estás con personas que, pues, también hablan tu mismo idioma y todo eso. Entonces, pues. Y la comida, ahí está. No se va a traer. Oye, ¿y qué onda? A ver, ¿y qué onda con la comida? O sea, ahí. Pues, también tienes que, aunque fue hace mucho, en Los Ángeles sí hay una comunidad mexicana y latina muy grande. Entonces, la comida, pues, no fue tanto un problema. Más bien cuando, sí, que se hacen el padlock de ahí del salón y que pruebas algo de India, algo de Corea, algo de eso. Pues, sí, sí tienen costumbres diferentes, ¿no? Pero, ya sabes qué comida ganaba siempre, ¿no? Sí, claro. La comida china. Ah, la de mexicana. Sí. Nada, no es cierto. Sí, sí, sí. Oye, sí, pues, sí, la verdad que nosotros, los mexicanos, tenemos una gastronomía que reconocía a nivel mundial. Pues, la verdad. Pues, mira nada más lo que nos estamos aquí. Ah, esos chilaquiles verdes con machaca, se los recomiendo. Híjala, y no podemos decirle, no, la comida mexicana es la comida mexicana, Luis. Oye, y pasando a un tema más, y algo suave que te pasó allá, de que sí fuiste a Disneylandia, sí, 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 una vez estando allá. Pues, mira, yo me consideraba, no una persona que sea tonta, pero era mal estudiante, era muy distraído, muy vago. Entonces, nunca tuve como éxito en ese sentido, ni en los deportes en Mexicali, ¿no? Y estando allá, pues, como que te enfocas, tanto te cuesta entender el idioma, que por fin te hace el tiempo de poner la atención al maestro. Y me convertí en un buen estudiante, y salí grabado con honores, y fui a las finales de la ciudad en track and field y cross country, me hizo bien bueno para correr, yo ni sabía que tenía esas actitudes, ¿no? Entonces, tuve éxito en eso, estando allá, pues, muy agradecido con Estados Unidos, imagínate, ni más que no, ¿no? Claro, claro. Estando allá, pues, sí, visité muchos lugares, fui a mi primer Dodger Stadium game, y, pues, muy bien. Me gusta mucho Los Ángeles hasta la fecha, mi hijo se fue a estudiar para allá, y cada vez que puedo lo visito. Tengo así como un cariño a la ciudad, no sé, y sí, ¿de qué es un melting pot? Es un melting pot, hay de todo. Así, así, y, pues, estando allá, conozco a la que es la mamá de mis hijos, y ella es de Mexicali, y me vuelvo a acercar después para acá. ¿Allá la conociste en Los Ángeles? Estando allá, hice la conexión con ella acá, visitando, y, pues, de ahí nos casamos, y me la llevo a vivir para allá primero, y luego ya se vienen ellos para acá. No, me los traigo a todos para acá. Ya con tus niños y todo. Ya con niños y todo, ¿no? Entonces, están creados en Los Ángeles también, o sea, están hechos en Los Ángeles, pero se crearon aquí ya después en Imperial, me los traje como a los cinco o seis años. Y a ellos les gusta aquí el área mexicana y todo. Sí, sí, les gusta aquí, les gusta Mexicali, les gusta Los Ángeles, son de todas partes, son vagos también. Sí, sí, sí. Son parte de la cultura, y me gusta mencionar esta palabra de la cultura porque aquí en la frontera, en esta área, siento que, aun que te vayas a otra frontera, como acá en Arizona, es bien diferente. No es igual, no es igual, somos, nos quejaremos del calor todo el tiempo, todos los años, pero aquí nos encanta y somos bien felices. La gente tiene algo, una amistad, gente sincera, siempre, no sé, es la cultura de aquí, yo puedo ir a lugares bien bonitos, a lo mejor de que el scenery está precioso, pero la gente de aquí, de esta área, de Mexicali, del Valle Imperial, es diferente, no sé, no sé cómo definirlo, pero es diferente, se siente un calor, una amistad diferente, hay sinceridad. Una amiga acaba de ir para, por ejemplo, para Nueva York, y nos decía que la vida ya es muy rápida y que la gente no es, o sea, no es tan buena onda, pues, o sea, allá en Nueva York, o sea, pero definitivamente, si tenemos algo aquí especial. Luis, vamos a ir a nuestro primer comercial y ahorita vamos a regresar a un comercial de nuestro patrocinador, queremos enseñarte lo que puedes comer ahí y las delicias que puedes comer ahí en Nana's Kitchen, vamos a ver esto. Hi, my name is Brenda and I'm the owner of Nana's Kitchen, we wanted to invite you to try our new healthy menu with many options to choose from, for example, gluten free and keto and so many more. Visit us at 502 West Aden Road, Suite 103 in the city of Imperial or call us at 760-457-6077 to place your order ahead because being healthy has never tasted so good, only at Nana's Kitchen. Bueno, pues, bienvenidos, espero que se les haya hecho agua a la boca, miren lo que nos estamos comiendo. Luis, ¿qué agarraste tú? Chilaquiles verdes con machaca. Con machaca, yo ir a chilaquiles rojitos, la verdad que están muy ricos. Muy, muy ricos, gracias Nana's Kitchen. Somos fans también, ya sabemos porque Brenda nos dice que también cada rato ahí le llegan más. De aquí lo ganamos todo el tiempo. Entonces, gracias Nana's Kitchen por patrocinar este episodio y gracias por mandarnos estos ritos chilaquiles, los voy a dejar aquí. Ahí está. Vamos a dejarlos ahí, ahorita nos los vamos a seguir comiendo. Luis, pues, estamos de regreso y quería ahora, gracias por platicarnos todo esto de tu niñez y tu juventud y cómo empezó tu familia y todo eso. Bueno, pero ahora en el ambiente a lo que te dedicas, la venta de carros, de automóviles. Este, nos platicaste al principio que empezaste ahí en la Mitsubishi. Aquí en el Valle Imperial. Aquí en el Valle Imperial. Ya no está, vean, la Mitsubishi. Ya no está. No, literalmente eran, la Kia y la Mitsubishi pertenecían al grupo del Centro Motors. Oh, ok. Entonces, como quien dice, sigo trabajando con la misma gente, ¿no? Con la misma compañía. Ajá. Oye, ¿y cómo fue? O sea, ¿alguien te invitó a trabajar en esto? A empezar a vender carros. A empezar a vender. Empecé allá. Entonces, hice mucha parte de mi vida en Los Ángeles y casualmente, así como todo en la vida, nunca me imaginé nada de la venta de carros, ¿no? Entonces, yo trabajaba en otro rubro, ¿no? Trabajaba por una compañía que hacía sensores electrónicos y estaba trabajando en una fábrica. Trabajo en maquila, aunque no lo creas, en Los Ángeles sí existe, ¿eh? No creas que todo está acá en Mexicales. Era calibrador. Y un día, en una pisteada, ¿para qué te lo pongo diferente? Con amigos que tampoco se dedicaban a lo de los carros, me comenta uno de ellos que empezó a trabajar en lo de los carros, ¿no? Y me dice, ¿tú estarías bueno para eso? Porque platicas mucho con la gente, te llevas bien con todo. Ah, bueno, pues, ahí quedó en una plática así y la próxima vez que lo veo me dice, necesitamos a alguien. Y mira, así están las cosas. Y me dejé ir y empecé vendiendo carros allá en Los Ángeles en el 98. Entonces, ya tengo 24 años haciendo esto. Entonces, me empiezo a ir en lo de los carros, le eché muchas ganas. Dije, bueno, pues, yo hablo español e inglés, voy a acaparar más clientes. Me fue muy bien, ha sido noble, pues, en cuanto a como carrera, ¿no? Sí. Y ya nunca me salí. Ya me quedé en lo de los carros, vendedor, vendedor. Llego aquí, se presenta la oportunidad de vender mi casa allá, venirme a vivir para acá al valle otra vez, acercar a mis hijos, a toda la familia. Y lo tomé. Y el primer lugar que llegué a trabajo es porque oí, para que miren que sí sirve lo de los comerciales. Escuché un comercial de radio de si tienes un dólar y tienes trabajo y te ayudamos aquí, ¿no? Y fui y pedí trabajo. Me empezaron como, perdón, me empezaron como vendedor. Y, pues, llegué con hambre a echarle ganas, a ayudar gente. Y eso es lo que pasa, pues, te enamoras ni siquiera es el dinero lo que ganas por vender un carro. Te enamoras de la venta, de la conexión con el cliente, de echarle la mano, de que te despidan con un abrazo. Y te enamoras del, se te va el tiempo rápido, terminas trabajando turnos de 10, 12 horas, te quedas en eso. Pues, no por presumir, pero, pues, lo hice bien. De tal manera que me empezaron a dar promociones. Empecé después de ahí, me fui a, pues, a líder de equipo. Luego me hicieron gerente de financiamiento. Se mete en problemas la economía, como en el 2004. Y me salgo asustadón del negocio de los carros, pensando, esto no está bien, porque sí se puso muy feo. Pero no duré ni seis meses fuera. Me di cuenta que todos los negocios se estaban poniendo feos, no nomás el de los carros. Cuando vuelvo, ya no existe Kia. Pero la mamá, la madre tienda sigue viva, que es la Ford. Y vuelvo y regreso y pido trabajo con ellos. Entonces, me quedo trabajando en la Ford como desde 2009 hasta, hasta que abrimos la Volkswagen, ¿no? ¿En qué año abrieron la Volkswagen? La Volkswagen tiene ya cinco años. Estábamos, no sé si recuerdas pasar por aquí en una, en una trailita de madera. Tiene, va para seis años. Y empezamos a echarle ganas a Volkswagen, ¿no? Yo siempre pensé en el producto, que el producto ese, pues tenía muy buen futuro aquí en el Valle, porque conozco también, creciendo en México, lo que la gente de México confía en la marca esta, ¿no? Ah, sí. Entonces, cuando Ford tiene la oportunidad de comprar la franquicia de Volkswagen y traérsela al Valle, lo vi como algo que quería hacer. Nunca antes había trabajado para Volkswagen. He trabajado para Chevy, para Ford, para Kia, para Mitsubishi y todos los productos de Chevy, obviamente, ¿no? Que son Lincoln, perdón, Cadillac y Osmobil y Pontiac y todo eso, ¿no? Pero, y trabajé para Nissan y para Chrysler también. En todo este tiempo, desde el 98 para acá, he estado en varios, varias concesionadas diferentes, ¿no? Pero, ¿así? Oye, Luis, y este, y ahora, o sea, lo que me platica es que te gusta mucho la venta, o sea, tiene un proceso, ¿verdad? Muy especial. Desde que viene el cliente con un sueño, yo creo que es un sueño, comprar un carro, es casi, casi, yo creo que lo segundo antes de comprar una casa y luego está el carro, ¿no? O sea, tener un bonito carro. Y viene el cliente con esa ilusión porque ya vienen buscando un carro, o sea, es que miren la televisión o miren este carro aquí y quiero manejarlo, lo manejan, se enamoran y tú vas en todo el proceso de, de este, pues, de hacer que se vaya con el carro, ¿verdad? Eso es lo que dices de que, eso es la parte de que te gusta, que te enamora de todo. Sí, sí, es como un bebé, ¿no? Sí. Siempre he pensado que más que hablar mucho o saber tanto de un carro es la conexión con el cliente. Si logras una conexión, escuchas más de lo que hablas, de verdad te preocupas porque, ok, es madre soltera, maneja de caléxico a brole, ah, entonces necesita algo bueno en gas y que no sea muy caro. Entonces te empiezas a hacer una idea en tu mente, a poner together, como dicen acá, ok, yo creo que, y entonces le ayudas, de verdad te conviertes como en parte abogado, peleas el caso si el crédito no está muy bueno, peleas el caso del cliente con el banco, parte consejero, parte todo, pues, entonces le empiezas a ayudar y entiendes el concepto que es un carro que va a ser para todos los días, va a manejar mucho, necesita que sea bueno en gasolina, que la refri sirva muy bien. Entonces empiezas a pensar, ok, tengo esto y esto y empiezas a acomodar todo, ¿no? Y le sirves al cliente, literal, la palabra servir, le sirves al cliente porque de verdad le ayudas a solucionar su problema de transportación económico, de todo, ¿no? Entonces, y sí es como un caso, es como tomar un caso, yo no soy abogado ni tengo la menor idea, pero tomas un caso y lo llevas hasta el final, hasta ser el exitoso, ¿no? Que te digan muchas gracias Luis y te den un abrazo a veces, ¿no? Y gracias por tu ayuda y hasta los que no tienen problema de crédito, a veces no se topan con un vendedor que de verdad los escuche, ¿no? Que de verdad que el interés no sea la venta por hacer una comisión o la venta por ganarle dinero nomás, ¿no? Sí, por eso. Claro que es negocio, claro que se tiene que tener una rentabilidad en lo que haces, pero yo pienso que el éxito a largo plazo, el tener veintitantos años en una carrera, es por eso, porque le pones atención a las cosas que importan y la gente te refiere después a su gente, ¿no? Sí, bien, ya yo digo que pues sabemos trabajando muchos años en el servicio al cliente y todo eso, pues el cliente es, hay que cuidarlo y hay que tener empatía, ¿verdad? Yo creo que a veces en muchos lugares eso se toma, no se toma muy en serio a veces, no en todos los lugares, pero yo creo que cuando vas a un lugar, te tratan bien, miran por ti, esto pues qué más, o sea, lo vas a recomendar y vas a hablar bien de ellos. Y yo creo que pues por algo tienes tantos años, la verdad, Luis, estoy aquí haciendo esto, ¿no? Sí, sí, y suerte también, ¿no? A veces andas cansado, andas de mal humor por cosas personales y te tienes que borrar todo otra vez y tener poquita suerte también que se, que pare el cliente y te dé la oportunidad, se estacione en tu dealer y, ah, pues me voy a bajar a ver carros aquí. Y tienes la suerte tanto tú de conocer al cliente y el cliente de conocerte a ti se hace la venta, ¿no? Y empezar, oye, Luis, y este, y los carros, es algo que, es algo que a ti te gusta, o sea, los carros te gustan, o sea, yo conozco vendedores que porque su pasión son los carros, ¿no? Por ejemplo, pero los carros también es algo que a ti te gusta, es algo que, y es que este carro está bien, está bien fregón, o esto está más chilo. Sí, 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 sí. Si te soy honesto, no soy ese fan, no soy el fan de que te conoce todo. Los disfruto, los disfruto, me gusta manejar rápido. Pregúntale al Highway Patrol. Pregúntale mi licencia. Me gusta manejar rápido, los disfruto, disfruto la tecnología, las cosas que van saliendo, pero no soy el fan tan que se sabe todos los caballajes y los años, y no soy esa persona y ese es mi punto, no tienes que ser esa persona. El negocio de los carros y la venta se trata de gente, me gusta la gente, me gusta platicar, conocer gente, pero también los carros, digo, sí les sé y sí los disfruto, pero no es como mi fuerte. Te comentaba el otro día a ti personalmente que mi hijo es esa persona. Mi hijo tiene 21 años y ya sabe más de carros que una enciclopedia, ¿no? Y está bien metido en eso, pero sí, claro, sí los disfruto, sí tengo mis favoritos, sí tengo, obviamente sí soy fan. Estudié mecánica en la secundaria, no creas que sé dónde van las cosas, pero sí estudié. No sabes por qué, no te acuerdas o por qué te la pinteaba. Sí, un poquito de los dos, tenía otro enfoque en aquellos tiempos. Oye, pero que fuera como desde ahí, este, desde ahí, o sea, aunque sea lo que sea, la verdad, por ejemplo, la mecánica. Vamos a la Eti, técnica 2. Uy, sí me acuerdo de ahí. El C, los mecánicos. ¿Los del C? Sí, los del C. Ah, mira, uy, la Eti es una escuela bien conocida en Mexicana y súper conocida la técnica 2. Nosotros íbamos, yo iba a la 32, este, que también era técnica y este, pero yo no sé por qué a mí me tocó en el salón de, les decían ellos, has de cuenta que iban el C también y el C para, para ellos eran, nos decían los nerdos del C, o sea, porque éramos los inteligentes. Yo no sé por qué rayos caí ahí, pero. ¿Qué taller era? ¿Electrónica? Era computación. Computación. Porque como, acuérdate que éramos acá. Sí, mucho número, mucha información. Y acá, los diagramas de flujo. Sí, güey. Ya apenas ahorita, fíjate, vale, y ahora con lo del podcast y los videos y todo eso, ya siento que paso más tiempo en la computadora creando. Sí te sirvió, ¿no? Sí te debe de haber servido. Algo sirvió, pues, pero. Yo también, como ves, a ti también, ¿no? Algo te, algo te tuvo que llamar la atención, funcionó, o al final se unió una cosa con la otra, ¿no? Es como que. Sí. El destino, ¿no? El destino, algo, por algo me puse, me puse en ese taller, ¿no? Por algo, por algo, por algo estábamos ahí. Aunque no soy el más técnico para de verdad arreglarlos, tampoco le tengo miedo, ¿no? También le meto la mano de vez en cuando a mi carro, muy leve, no te creas que, ya, computadores y eso, no. Ya que, ya, con los carros esos de echando a perderse, aprende, ¿no? Sí, sí, sí. Ese no, ¿verdad? Sí, pero así es. Güey, qué curada, Luis. Así está. Todo lo que pasaste, cómo comenzaste en tu carrera, ¿verdad? De la venta de los carros en la Mitsubishi, aquí, tú, tú, dos mundos diferentes. ¿Cómo era, cómo era, por ejemplo, cómo es, o en aquellos tiempos vender carros aquí a vender carros en Los Ángeles? ¿Vendías más, tendrías más clientes allá que aquí o cómo era? Muy buena pregunta, yo, incluso, yo tenía una percepción, yo empecé mi carrera de los carros en una ciudad que se llama Riverside, muy habitada, no es Los Ángeles, pero está, pues es vecino, ¿no? Y muy, muy, muy ocupado, ¿no? Y empecé en una tienda que vendía unos 120 carros al mes, que a mí se me hacía mucho porque éramos seis vendedores, estaba, había suficiente para cada vendedor, ¿no? Entonces, cuando se me empieza a ocurrir venirme a vivir para acá, siempre pensé, tuve una percepción, el Valle Imperial, híjoles, me voy a ir a trabajar en una tienda que ha de vender nomás unos 20 carros al mes, porque pensaba, tenía una mala percepción, pensaba que estaba muy chiquito el Valle Imperial, pero también hay que recordar que en el área de Los Ángeles hay muchos dealers, a cada tres millas hay uno, otro, otro, entonces, al final del día vengo para acá, pido trabajo ahí, me doy cuenta que entro a un dealer que vende la misma cantidad, de carros que vendía en Los Ángeles o en el área de Los Ángeles, ¿no? En Riverside. Entonces, fue una sorpresa para mí también. Y lo que sí me acuerdo recordar es que el nivel allá en aquellos años, estoy hablando, no quiero quemar a nadie, el nivel de servicio al cliente en el 2003 sí estaba bajo acá en el Valle Imperial, estaba mucho más, estaba superior en el área de Los Ángeles por lo mismo, porque hay tanta competencia, entonces tienes que elevar tu nivel de servicio al cliente para competir con todos los dealers que están alrededor. Y hoy en día me doy cuenta que ya el Valle Imperial está a muy buen nivel de servicio al cliente por lo mismo, porque hay competencia, porque se ha mejorado con el tiempo. Me gustaría pensar que hasta yo soy parte de eso, ¿no? Pero en general toda la gente que se dedica a la industria de los carros y de la venta de los carros, pues ha mejorado muchísimo. Ya hay un mejor nivel de servicio al cliente. Y aquí en Imperial Valle, pues el mejor, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que se debe decir. Y también fíjate que ahora en esto de las ventas y de los carros y todo eso, dices, o sea, tú viniste para acá, venías con otra mentalidad, ese servicio al cliente era algo, era prioridad casi número uno para ti, ¿no? Correcto. Entonces te vienes, yo creo que llegas como con esa cultura, con ese pensamiento, no sé, es que mi cliente es mi cliente, lo voy a cuidar y le voy a ayudar. Entonces, implementaste por algo, decir algo que a lo mejor había un poco de déficit aquí en el Valle Imperial, pero como dices, la competencia mira y empieza también a crear lo mismo. Igual aprendí cosas del Valle también. Acá también hay cosas que no se hacen allá y que acá aprendí a hacer, ¿no? También como luchar más. Aquí se lucha. O sea, a lo mejor el servicio al cliente inmediato afuera no era tan bueno, pero de adentro, ¿no? A la hora de tratar de aprobar a un cliente, acá se lucha más por el cliente. Y yo lo analicé y es obvio, allá es una comunidad cambiante, la gente se muda tan seguido. Entonces, no te quedas con una cartera grandísima de referrals porque la gente se sale de esa ciudad y se mueve a tres ciudades y ya nunca vuelve a comprarte el carro a ti. Y aquí no, el Valle Imperial es más familiar. Entonces, se lucha para poder aprobar a todos, para poder darles un buen financiamiento. Entonces, de este lado aprendí eso. Y pues la combinación de los dos, poquito que te quedas con lo de Los Ángeles, poquito lo que aprendes acá, pues ayuda a que también crezcas, ¿no? Sí. Que lo hagas cada vez poquito mejor. Y luego, como dices, como aquí el Valle Imperial, que es, o sea, atiendo bien a esta persona y le va a ir a decir a su tío que también vive aquí, a su prima, a su hermano, a su hermana, lo que sea. Ya me tocó venderle a las tres generaciones, pues, al abuelo, al papá y al hijo. O sea, y así es aquí. En Los Ángeles no lo ves tanto. En esa área no lo ves tanto como lo ves aquí. Órale, que, que, este, qué bonito poder platicar eso, la verdad, Luis, que al final del día queremos hacer un cambio. Fíjate que una de las cosas, me acuerdo cuando te conocí, cuando tuve el placer de conocerte y que vino y nos entrevistamos aquí para lo acerca de los videos. Este, aquí con Jessy, que también le mando un saludazo. Este, que, que me acuerdo que llegamos contigo y también te dice, sabes que hay que sacar, hay que sacarlos un poquito y hacer cosas nuevas, ¿no? Sí, sí. Por en este caso con, con los videos, nada más los videos de los, de los comerciales que salen así en la televisión. Los que poníamos en las pantallas. En la pantalla digital. Cómo me los aplaudieron, me los aplauden todavía. Qué bueno, qué bueno. Ah, pues sí, ya sé, ya sé lo que pasó después de eso. Este, ya, o sea, la verdad que ustedes sí, sí fueron, ustedes y otros amigos también que fueron piezas claves. Y cuando venimos aquí, ¿sabes qué? Hay que empezar a hacerle videos a los, a los muchachos, a los vendedores. Que ellos se, que ellos se hagan este, su, su, su publicidad, vaya, ¿verdad? Porque al final del día también, es como si fuera un negocio dentro de un negocio, ¿verdad? Correcto, correcto. Porque, pues, la comisión y todas esas cosas que ellos, las metas que tienen que cumplir y todas esas cosas, este, también. Y la verdad que aquí, aquí en este espacio, la verdad, te agradecemos mucho, mi compañía. Ustedes, ustedes. Y todo te agradece. También fue como, no, no fue como mi idea, fue algo que se platicó y lo empezamos a hacer y empezó a funcionar. Y, pues, la calidad de lo que haces también está muy padre. Es lo que también hace la diferencia. Y yo sé por ahí que has de ser modesto, pero gracias a los videos que haces, pues, te ha salido la chamba que te ha salido, ¿no? Sí, pues, sí, en cierta parte sí, sí nos, pues, nos ayuda, ¿verdad? Que de repente, me acuerdo que se hizo ruido en la televisión y ¿quién está haciendo estas producciones? Que tú me hablabas y me decías, oye, hay ruido. Te quieren conocer, sí, te quieren conocer. Hay ruido ahí en la tele para ver quién está. Y, pues, la verdad que se agradece mucho. Vamos a ir a este segundo comercial y último comercial. Este, vamos a enseñarles un poquito de lo que es Improvado de Volkswagen, en uno de los comerciales que hemos hecho para aquí, para Luis, para su tienda. Y, este, chéquenlo para que vengan y visiten aquí Improvado de Volkswagen. Vamos a ver esto. Amigos, volvió la temporada de fútbol americano y también los nuevos modelos a Improvado de Volkswagen. Enséñanos tu carro y te haremos una oferta por él en el momento, aunque no compres carro con nosotros. También tenemos muchas ofertas maravillosas de financiamiento para todo tipo de crédito. Visítanos y conviértete en parte de la familia de Improvado de Volkswagen. Y recuerda, si no me vienes a ver primero, no te puedo ahorrar dinero. Es así de fácil. Bueno, pues, ¿qué les pareció? Ya saben que el fútbol casi está de regreso a todos los que les gusta la NFL y, pues, también aquí en Improvado de Volkswagen. Este, grandes opciones de financiamiento, grandes opciones de lo que quieran. Vengan por su carro. Este, ese carro de tus sueños, el que tanto has pensado e imaginado, aquí te van a poder ayudar en Improvado de Volkswagen. Este, y, gracias a nuestro patrocinador. Otra vez vamos a mencionar aquí a nuestros, a nuestros amigos de Rise Credit Solutions. Gracias, Edu, por tu patrocinio. Durante el, durante todo el programa ha salido el número de teléfono aquí en las pantallas, pero para los que nos escuchan en Spotify, los que nos escuchan en, en Apple Podcasts, este, les paso el teléfono, es el 760-239-9290. Pueden ir ahí con Eduard, mandar un mensaje, pueden hablarle para hacer una cita y mejorar tu crédito. También puedes mandar un correo electrónico a info, a info, a gorisecredit.com o puedes visitar la página de internet de ellos. Todo también va a estar aquí en la descripción de YouTube, es el www.gorisecredit.com. Vayan a su página de internet, vayan a su Facebook y van a encontrar ahí historias de testimonios de personas que les han podido ayudar con sus créditos. Entonces, y gracias también a Nanas Kitchen por, por su patrocinio. Y pues regresamos aquí nuestro, con, con nuestro amigo Luis, este, ya nuestro último bloque. Luis, ya, ya vamos a finalizar, pero me gustaría preguntarte algo que era, pues ahora sí que obvio para todas las personas que vivimos aquí en el Valle Imperial cuando pasábamos aquí por la, por esta calle que es la, es la Imperial. Es la Imperial. Sí, no, la Imperial, siempre ha sido malo con las calles. Aquí por la Imperial y este, y mirábamos que los dealers estaban un poco vacíos, o no vacíos, sino con poco inventario, pero, o sea, queríamos grabar este, este podcast ayer, pero es que me llegaron como no sé cuántos carros, lo vamos a tener que hacer para mañana. O sea, ¿qué está pasando con el inventario, este, en los carros, al menos aquí en Volkswagen, en Imperial Volkswagen? Volkswagen activó muchas plantas que las tenía a medio uso, si así se puede decir, tanto Puebla como Chatanuga y la de, la de Alemania, ¿no? Entonces, la producción siempre se pudo hacer, había problemas con partes electrónicas, que es lo que le pasa a toda la industria, ahí va mejorando, no va tan, no estamos de regreso a lo que, al inventario que había hace un año, pero ya está, Volkswagen está súper saludable, en los últimos dos días me llegaron 16 carros, tengo de todo, tengo camionetas, 7 pasajeros, la Atlas, muy bonita, la Crossport, muy deportiva, 5 pasajeros, la T1, tengo Jetas, tengo Arteon, el GLI, el GTI, tengo muy, muy, muy buen inventario, está bien saludable el inventario, así es que siento que todos los dealers a lo mejor tienen la misma situación, hay unos que no se ven tan saludables como otros, problemas de fábrica me imagino, pero en esencia eso fue, ¿no? Y entre el COVID y la demanda de chips electrónicos que otras industrias los acaparan, como la de tu teléfono, y tienen mucho dinero esa compañía, y compra todos los chips y los compra más caros que lo que la industria de los carros los puede comprar, y los pre-compra, ¿no? Los compra, todo lo que vayas a construir el próximo año lo quiero para Apple, entonces deja las otras industrias batallando por esos chips, pero ahí viene de regreso, tengo fe, también entiendo que la economía está rarona ahorita, entonces por eso estamos acá de nuestra parte tomando la decisión de no sobremarcar ningún precio, los carros están vendiendo a lo que la fábrica los vende, y echándoles la mano con el financiamiento, con todo lo que se pueda, y se nota ya un poquito más de confianza en eso, hemos tenido muy buenos días ahora que les quitamos el markup, que lo tuvimos que hacer para sobrevivir, porque llegó momentos donde tenía cuatro o cinco carros del año nomás, entonces... La demanda estaba... O sea, porque había pocos carros... Se estaban peleando por los carros los clientes, Entonces, pues queremos mantener un buen hombre aquí en el valle, es de donde vivimos, de lo que vivimos, de donde comemos, es nuestra misma gente, nuestros mismos vecinos, entonces tuvimos una plática con los dueños y se decidió, ya no vamos a ponerle precio de más a los carros, entonces se decidió y yo creo que es la decisión correcta. Sí, y aparte, pues platicábamos nosotros hace unos días y decíamos, o sea, porque mucha gente, al menos gente aquí del valle, muchas personas, a veces nos vamos, nos queremos ir a otras ciudades, a querer comprar un carro, tenemos aquí San Diego, tenemos Los Ángeles aquí a tres horas, y este... Pero... Pero hay cosas que se están haciendo aquí, por ejemplo, aquí locales para poder ayudar a nuestra gente local, la verdad yo al menos hasta ahorita no he escuchado de alguien de San Diego que venga a querer a comprar un carro aquí, a lo mejor sí cuando lo cobran por internet, ¿verdad? O por teléfono. O cuando se dan cuenta que aquí no les estamos subiendo el precio, entonces sí vienen, sí vienen, no es de lo que vivimos, pero sí, sí hay, ¿no? Obviamente, el valle nos tenemos que echar la mano todos, porque aquí se quedan los impuestos, aquí crecen nuestros hijos, aquí van a las escuelas, estas son las carreteras que manejamos, entonces, y pues, qué mejor que si tu vecino tiene tienda de pizzas, consumirle las pizzas a él, ¿no? Sí. Entonces, igual, de manera, si tienes una necesidad por carro, el dinero no nomás se queda en los empleados que aquí vivimos, que somos tus vecinos, pero hasta el dueño invierte en esta misma ciudad, ya ves que abrió también las tiendas de Quicklane, para servicio, empleas más gente, entonces, que se quede aquí, somos una comunidad, pues, mayormente, de lo que es la, la siembra y el campo, pero también, habemos, habemos retail, habemos vendedores, habemos gente que abrimos restaurancitos, de todo, tiendas de uñas, hay que hacerlo aquí en el valle. Sí, hay que hacerlo aquí, y la verdad que es algo que nosotros platicamos, y creo que en el primer, en nuestro primer podcast, en donde platicamos de qué se iba a tratar este podcast, esa fue una de las cosas que, de nuestra visión, o sea, sabes que hay gente chambiadora, gente que, que está aquí en el valle, que cada día, busca, este, salir adelante, vaya, salir adelante, salir, sacar adelante de la familia, este, buscar, nuestros hijos, como dices, van a las escuelas de aquí, este, los impuestos se quedan aquí, entonces, cuando apoyamos, lo local, también, haz de cuenta que nos estamos apoyando, también a nosotros mismos, entonces, si tú tienes la oportunidad de, nos estás escuchando, tienes la oportunidad de, andas pensando en comprar un auto nuevo, nuestra primera opción, siempre debe ser, yo creo, los, el directo local, aquí con, aquí con Luis, aquí con los muchachos, yo sé que, que con gusto, los van a atender, todos son súper buena onda, de aquí, este, al principio, cuando, cuando llegué, todos me recibieron muy bien, veníamos a chambear, pero todos también, desde, desde contigo Luis, y este, y todos nos recibieron muy bien, nos empezaron a seguir ahí, en las redes sociales, y todo eso, entonces, esa es parte, ¿no?, de, de, de apoyarnos, pues, de apoyarnos, entre nosotros, y, y yo me encargo, nosotros nos encargamos, de que no sea el único motivo, por lo que nos compraste carro, ¿no?, danos la oportunidad, no más, yo me encargo, de, excedir, tus expectativas, de, de, de servicio, de precio, de todo lo demás, pero si danos la oportunidad, antes de pensar que, en San Diego, están más baratos, no están, dame la oportunidad, y de tratarte bien, de hacerte parte de la familia, ¿no?, y como, y como dices, este, echarnos la mano, exceder, excedir, ya ves, ya ni de aquí, ni de allá, por eso se llama, The Body Couser Podcast, oye, no sé si has mirado, los, los podcasts, ahí donde, donde mi esposa, le toca, aquí hablar, y también, Spanglish, a todo lo que sea, este, inventamos, por eso es la cultura, del Valle Imperial, correcto, este, pues muchas gracias Luis, la verdad que gracias por tu tiempo, muchas gracias por el espacio, gracias, y, pues, que bueno que, va a salir en tu podcast, la baby esta, que preciosura de carro, oye, me decías, no, vamos y lo grabamos ahí, a tu, a tu casa, sabes que no, ayer, no, no, aquí, porque se mira, se mira bien bonita, la verdad que, que belleza de, de carro que es, es una, es una, a 71 Bass, es la, la VW Bass, es el camioncito, el camioncito, de la Volkswagen, de la, ese es 71, pero, la modificaron, a 23 ventanas, no, a la, a la famosa, 23 ventanas, y hasta tienen un póster, no, de ahí, de esa, la tenemos, la tenemos en juguete, en póster, y muy próximamente, viene la toda eléctrica, 2023, que es más o menos, trae como el mismo, sí, sí, trae el retro look, pero obviamente, muy moderna, qué belleza, aquí te vamos a caer Luis, a ver si, para que le den una vueltecita, le damos una vueltecita, y si nos animamos, pues, cambiamos el carro, muchas gracias, 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 y gracias otra vez, por tu tiempo, gracias a Imperial Valiables, Vagin, a todos los que nos están viendo, a nuestros patrocinadores, gracias, si a ti te gustaría, apoyar este podcast, también tienes la oportunidad, de hacerlo, abajo en la descripción, hay un link, donde puedes ir, puedes apoyarnos mensualmente, creo que desde 99 centavos, hasta 9.99, puedes apoyarnos, con una suscripción, este, para que, para que esto pueda seguir adelante, podamos seguir platicando, con, con más, este, dueños de negocio, emprendedores, managers, este, y, y que, y que todos podamos saber, estas historias, y, y, y compartir, este, estos tiempos de, de información también, entonces, muchas gracias, gracias, Gold Rice Credit, gracias, Nana's Kitchen, por, por su patrocinio, y nos miramos, el siguiente viernes, por el mismo canal, aquí en YouTube, no olvides suscribirte, no olvides darle like, este, para que te aparezca, cada episodio que sacamos, también, Apple Podcast, este, y Spotify, también ahí lo van a poder, escuchar, así que nos miramos, a la próxima, muchas gracias, y hasta luego.